Regresa de forma presencial el Maratón Guadalajara Megacable, hidratado por Electrolit. Vive la experiencia de la máxima fiesta atlética de Jalisco, distinguida con la etiqueta plata World Athletics. Prepárate y participa este domingo 12 de diciembre. Punto de salida y meta en la Glorieta Minerva. Inscríbete en MaratónGuadalajara.org. Completa el recorrido y recibe la medalla de colección del artista plástico José Luis Malo. Corre por tu ciudad. Corre por tu ciudad.